Buenas tardes amigos de Inteligere. Este es el trabajo que se está haciendo en la carretera de la mina, el desengaño. ¿Este qué tipo de trabajo es, May? Concreto ciclópeo, le conocen, ¿no? Que va ahogada la piedra en el concreto. ¿Y cómo le haces para ahogar la piedra? Pues primero se va colando así un tramo, después de tres metros venimos y se le aplica la piedra sobre el concreto, ya este, que está un poquito, podría decirse, fraguado. Pero es pura piedra bola, ¿de cuántas? ¿Cuánto mide? Eh, pues no, hay diferentes medidas, si usted se voltea y se llame, ahí están los diferentes tipos de medidas de piedra que hay. Ah, ya. Que le ponemos, muchas veces son pequeñas, muchas veces son grandes, variantes. Esto es artesanal, por eso está demorado, ¿no? Sí, 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 sí se demora. Bueno, pues felicidades, carnal, está muy bonito este trabajo. ¿Y acá ya es puro concreto? Aquel es puro concreto, nada más que simplemente venimos con un molde de fierro que viene y se pone sobre el concreto ya un poquito igual. Para lograr ese estampado. Ah, ya, ya. Pero es este, armado. El, sí, el molde que tenemos es armado. Pero el, el concreto, vamos, lleva... Eso es normal, un concreto así igual con, se le echan qué, 10 botes de, de grava. Deja, 250 de resistencia y 25 centímetros de peso. Correcto, sí, 25. Pues ahí está, miren, la mano de obra que está trabajando. Una felicitación. Y a veces se nos olvida reconocer a la gente que está rompiéndose la figura con el sol, porque están los soles bonitos, ¿no? No, sí, no, sí, ahorita... Y las lluvias. Porque las lluvias. Pues ahorita ya está más o menos tranquilo aquí mismo, porque ha estado bastante caluroso. Y pues igual por las lluvias también hemos batallado. Y este tipo de obras, carnal, lo que nos hace es que nos da empleo, nos da trabajo, nos da fuente de poder sobrevivir, ¿no? Sí, claro. Porque el trabajo está escaso. Sí. Pues ahí es una felicitación. Ahora sí, las obras en Tucepec, por lo normal, ya están todos completos por la gente que ya tiene su grupo y todo eso. Y en el caso de esta obra, apoya mucho a la comunidad. ¿Ustedes dónde son? Bueno, nosotros somos de Tucepec. A Tucepec, pero hay mano de obra... Sí, sí, mano de obra local de las comunidades de aquí como de La Mina y el... Rodeo, Reforma, Encerrado, Desengaño, Arroyo Chiquito. Todas las comunidades de aquí también. Pues ahí está un reporte desde La Mina para todos ustedes y para que no nos engañen a veces con falsas noticias, porque ya cuando estás aquí te admiras, ¿eh? Yo quedé admirado aquí y de aquí para allá, ¿cuánto es más o menos? ¿Un kilómetro? Sí. Pasadito. Fíjense, ya está terminado. Ya está terminado. Y a pesar de las aguas, ¿no? ¿Cómo les fue con las aguas? Pues mojazos ahora sí. Pero duro. Sí, sí. Y el problema es la compactación, ¿no? Ah, sí, el fraguado, porque se demora más, tardamos más tiempo en avanzar en el trabajo, hay que sacar agua, andar... Y la verdad es que este trabajo... ...para que se desesperen los hermanos que viven acá, porque no pasa hasta acá, hijo, ¿eh? Debemos de aceptar que hay que... hay que... a veces hay que sacrificar algunas cosas por el progreso. Y sobre todo que, por ejemplo, una de las cosas es que es un trabajo bien hecho, es un trabajo hecho a conciencia y no nada más se está aventando la mezcla a lodo. Acá si hay lodo no se avanza en ese tramo, se busca un tramo que esté en condiciones para trabajar. Mismos ciudadanos, pues, tepecanos, que son los que están haciendo el trabajo, ¿no? Así es, por ejemplo, aquí los ejidatarios, los de la comunidad también... ¿Lo puedo tomar? ¿En el video? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Agua? Ah, agua. Ah, bien temprano. ¿El agua para qué es? Para la revolución. Ah, ya. No, es un esfuerzo grande, porque acá no hay agua, es cierto. Sí, a ver, esperamos ya sea los viajes de arena, ya sea las pipas de agua... El cemento. El cemento. Entonces, todo esto llega por partes y llega conforme se va ocupando. Es una logística grande, ¿verdad? Bastante. Los ingenieros, la gente que está a cargo, el municipio. ¿Y tú qué haces aquí ahorita? Sí, ¿tú qué cargo tienes? Pues, con él estamos llevando a cabo lo que es... ¿Como maestros? El estampado, ajá, el estampado, el ahogado de piedra y, este, pues, lo que se vaya necesitando. A veces descargando los bultos de cemento o a veces, este, atrayendo el agua. Lo que se ocupe, lo que ocupe el equipo. Y estamos, este... ¿Una recomendación de tu parte para la gente que va a usar este concreto, este camino, para todo tu cepé, que se pueden venir a pasear ya de ahora en adelante? Y es hasta turístico esto, ¿ah? Una ruta como ecoturística. Hay unas partes de arboledas de Ule más adelante que está hermoso. Este, esta parte de los cañales cuando están así floreando. Verdes. Están verdes. Es un área como para venir en bicicleta o venir un fin de semana y darse un paseo. Va a estar muy, muy bonito y, este, hay unas partes con lagunas y todo eso. Hombre, ya está. Con una recomendación así, carnal. ¿Tu nombre? Ángel García. Ya estás, hermano. Bueno, pues felicidades y gracias por la observación y la explicación. Gracias por la visita y por el apoyo. Sobre todo es para reconocer lo que están haciendo ustedes, porque a veces se nos olvida el trabajo arduo que significan estas obras. Ahí está. Saludos desde Tuxtepec.